Pero, quiero decir, esto de que no hay plan B significa que ya lo tiene pactado. Bueno, yo creo que ya hemos aprendido que con Sánchez eso de que no hay plan B es falso, ¿no? Sánchez siempre juega unas bazas por delante y otras bazas por atrás. Yo creo que hemos aprendido y lo sabemos claramente. Por supuesto que hay plan B, por supuesto que esta maniobra de poner o de lanzar a IZ como candidato al Senado sin que todavía sea ni senador por designación autonómica, con que haya que tenga que haber unos pactos y a 15 días de unas elecciones municipales, por supuesto que tiene muchas dobles lecturas. Entre otras también, yo creo, y aporto también a lo que ha dicho Carmen, el que probablemente también esto sea una estrategia por parte del PSOE de tratar de captar votos en Cataluña para sus candidaturas y para tratar de hacer ver que ellos quieren imponer su criterio, su forma de entender Cataluña.